Dios te va a mandar un apoyo de alguna manera para que puedas cruzar tu desierto. Desde un principio, Ninela ha hecho ver que Larry fue como esa persona tan especial que Dios le pone a uno en el camino. Que te pone para que en el transcurso pueda ayudarte. Como que esa ayuda idónea. Pone personas claves para cruzar tu desierto. Dios no te deja solo. A pesar de las tantas cosas que se han sabido sobre Larry Ramos, vemos que desde siempre Ninel Conde lo ha apoyado como la novia que fue en un principio. Y como la esposa que es ahora. Y dice estar tranquila con Larry. Lo que te puedo decir es que yo como mujer estoy tranquila, así con quien estoy. Y ella ha comentado que si él en algún momento de su vida llegara a tener una necesidad y ella deba ayudarlo, Ninel estará allí para Larry como un apoyo, pues a pesar de todo, él es su esposo. Si él tiene alguna necesidad, claro que lo apoyaré como esposo que será mío. Ninel muchas veces aseguraba que Larry es un gran apoyo en su vida. Era ese hombre amoroso y cariñoso que toda mujer desea tener y aunque muchas personas digan cosas, ella se siente muy feliz de haberlo conocido. Es un gran apoyo y es un hombre amoroso, aunque este hombre haya venido a decir aquí que él es Dios. Y quería hacer ver a todo el mundo que de verdad ella estaba no con ese hombre que muchos decían, sino con el hombre más afectuoso y tierno que pueda existir, además de ser una persona respetuosa. Teme que estoy con una persona sumamente amorosa, sumamente respetuosa. Pero a medida que salían más y más historias sobre Larry y aunque se tenían pruebas, Ninel no respondía nada y evitaba responder cualquier tipo de preguntas que hicieran los medios sobre quién es su esposo. Yo les agradezco mucho su interés, sé que tienen que hacer sus preguntas, pero no tengo nada que aclarar. Pero aunque la gente y los medios comentaran cosas, Ninel aseguraba que ella estaba muy bien, que no tenía de qué preocuparse y que seguía feliz y contenta, como siempre lo ha demostrado. Estoy muy contenta y me da mucho gusto verlos. Hasta en un momento ella asegura que aunque las personas estaban hablando de Larry y hasta había un proceso, ella no le hizo caso a esas palabras, sino que como Larry contó una versión de los hechos, ella obviamente le creyó a él. Cuenta lo que está sucediendo en sus palabras y pues yo le creí. Y que además ella no tiene por qué saber las cosas que haga su esposo. No tiene que conocer los movimientos que él haga o deje de hacer, por eso es que ella muchas veces dice que desconoce lo que Larry pueda hacer. Porque tendría yo que conocer su situación y las cosas de trabajo que él hace. Así fue como ella por un año o quizás más, lo protegió hasta el final. Ahora comentan que van a desalojarla del departamento que compartía con Larry Ramos en Miami. Según ellos, no pagaron el alquiler del lugar. Así que bueno, esto ha sido todo en Famous Class Up. Ya sabes que si te gustó el video del día, déjanos un like, suscríbete y síguenos en Facebook. Gracias por llegar hasta el final. Nos vemos pronto.